Hasta noviembre permaneció estable el precio del conjunto de los 33 productos considerados indispensables en la dieta de las familias mexicanas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. Pero, ¿qué pasará después de que las gasolinas y el diésel iniciaron este 2024 con ajustes inflacionarios? Vamos a platicar sobre el tema con el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. ¿Qué tal, doctor? Feliz año, gracias por estar con nosotros. Tenemos al doctor José Nabor Cruz Marcelo. Doctor, gracias por estar con nosotros. Feliz año. ¿Qué tal? Muy buenos días, Pascal. También feliz año para ti y tu auditorio. Muchas gracias. Bueno, pues planteaba yo en la introducción de esta entrevista que los precios de los 33 productos indispensables en la dieta de los mexicanos permanecieron estables. Pero, ¿qué se espera que ocurra ahora que ha sucedido un nuevo incremento de salario mínimo y también que ha habido ajustes por efectos inflacionarios en el precio de los combustibles? Claro que sí, Pascal. Bueno, desde CONEVAL realizamos mensualmente el monitoreo de varios productos alimentarios. Tenemos, por definición, dos canastas de productos, la alimentaria y la no alimentaria. En primer sentido, de acuerdo a los últimos datos que hemos publicado para noviembre de 2023, el valor monetario de la canasta alimentaria en el ámbito urbano es de aproximadamente dos mil doscientos veinticinco pesos y en el ámbito rural mil setecientos tres pesos. Como bien lo mencionamos, efectivamente en el último trimestre hemos tenido afortunadamente una estabilización en cuanto al incremento monetario de la canasta alimentaria de estos productos. Y sobre todo si lo comparamos con finales del dos mil veintidós, muy rápidamente lo que tenemos para los últimos meses de este dos mil veintitrés que acaba de concluir, fue que los incrementos porcentuales a tasas anualizadas de estas dos canastas alimentarias, insisto, del ámbito urbano y del ámbito rural, rondaron el seis por ciento anualizado. Pero si lo comparamos con sobre todo septiembre y octubre del dos mil veintidós, que como bien recordarás, tuvimos ahí fuertes presiones inflacionarias, el incremento analizado de estas canastas alcanzaron el catorce por ciento. Entonces, sí, a lo largo de dos mil veintitrés hemos tenido una reducción en cuanto a la expansión de la tasa de crecimiento de los de varios productos de estas canastas alimentarias. Y lo que esperamos, sobre todo para este primer trimestre de dos mil veinticuatro, es que se continúe con esta tendencia de estabilización de los precios. Me parece que afortunadamente ha habido un tema de estabilidad, sobre todo en algunos productos como el jitomate, el chile, el aguacate, el limón, que aún con esta temporada y esta estacionalidad de diciembre, que suele tener importantes incrementos, no hubo tantas presiones como en años pasados para estos productos en específicos. Y esperemos que esta estabilidad ronde ya una tasa anualizada del cinco por ciento para el primer trimestre. También en el contexto de cada inicio de año donde se da un incremento del salario mínimo, como sabemos, este año correspondió a un incremento del veinte por ciento. Y eso me parece que permitirá tener un fortalecimiento del poder adquisitivo, sobre todo los trabajadores formales que tienen una mayor incidencia en lo positivo de este incremento y que se combine a un incremento o expansión en términos reales de su poder adquisitivo, dado que, insisto, tenemos el escenario de una estabilidad de precios. Y sobre todo porque pareciera también que la política monetaria del Banco Central, de Banxico, pues es mantener elevadas las tasas de interés y eso también va a permitir una mayor estabilidad en los precios, al menos en el inicio de este dos mil veinticuatro. Entonces no habría que esperar una muy pronunciada cuesta de enero, doctor. Al menos por factores internos, Pascal, yo me parece que no podríamos esperar ese escenario. Habrá que esperar, evidentemente, cómo van evolucionando algunos precios internacionales de granos básicos, sobre todo maíz, trigo. Pero me parece que, al menos por factores internos, no podríamos esperar un fuerte incremento o una escala de precios en este mes de enero. Pero me parece que, evidentemente, habrá que tener, sobre todo, especial cuidado de lo que ocurra en algunos precios, sobre todo granos básicos. Y me refiero a estos granos básicos porque sí en dos mil veinticuatro fueron de los elementos efectivamente que tuvieron un mayor incremento en ese segundo semestre de dos mil veinticuatro por factores externos. Claro, ahí estaba, ahí estuvo la guerra de la invasión rusa de Ucrania que provocó presión sobre los precios. Y estamos viendo también lo que sucede en el Mar Rojo, donde no pueden navegar los barcos mercantes. Todo eso puede provocar inflación. No sé si exactamente en estos productos, pero en todo caso hay factores externos que tomar en cuenta. Pues, doctor, le agradezco mucho estos datos y nuevamente le agradezco también que haya estado con nosotros y le deseo feliz año. Al contrario, muchísimas gracias. Buen día. Excelente inicio de año. Gracias, gracias. Ahí está el doctor José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL. Buenas noticias, ¿no? Si no va a haber una cuesta de enero tan pronunciada, por lo menos en cuanto a estos productos que son indispensables en la dieta de los mexicanos, productos que consumen y sobre el que pues tienen un efecto mayor en cuanto al salario para las personas más pobres, pues es una buena, sin duda una buena noticia.